¿Qué pasa con mi padre? O sea, son tres veces que estaban programados los infemios. Lo internamos, son otra vez, tres veces que lo sacan de servicio. Ahora, nosotros exigimos por qué las enfermeras no hacen sus trabajos. Ahora, nosotros tenemos que la interna a mi papá sin tapabocas, sin guantes, sterilizados. O sea, esto yo digo que no, no, no puede ser así. O sea, y yo necesito, por favor, también ahora, nosotros el gasto que hemos hecho de enero para acá, es mucho dinero ya, bolsas, desgastes, o sea, muchas cosas. ¿Cómo va a ser posible que el seguro no tenga las bolsas, no tenga guantes, no tenga nada? O sea, ¿cómo? Es mucho dinero que hemos gastado ya mi padre y ahorita lo que queremos, pues es una respuesta de mi padre. Ahora, cuando yo platico con los doctores, los cirujanos, que qué está pasando con mi papá, y yo veo que sí se molesta, se molesta, entonces, ¿qué me están diciendo ellos a mí? Señora, puede ir hasta con el gobernador del Estado, puede traernos siquiera hasta un ejército entero, señora. No lo vamos a operar, hágale como quiera. Gracias.